Según cifras de la policía de tránsito, el 60% de los accidentes fatales son ocasionados por motocicletas. Con el fin de reducir en buena parte los siniestros viales, la Agencia de Seguridad Vial implementará un nuevo proyecto para la reglamentación de las llantas y los frenos en este medio de transporte. 7.200 personas perdieron la vida en siniestros viales en el año 2021, de las cuales el 60% fueron motociclistas. Si yo miro el disco de mi motocicleta y tiene este disco interno, tiene ABS. La de aquí al lado, por ejemplo, vemos que no tiene ese mismo disco. ¿Para qué o qué nos sirve esto? Esto nos ayuda a reducir la distancia de frenado. Recordemos que uno de cada tres motociclistas que fallece lo hace o chocando contra un ópeto fijo o cayendo hacia un abismo. Los principales actores viales que fallecieron en las carreteras del país son los motociclistas. Es por eso que la Agencia de Seguridad Nacional Vial implementará un nuevo proyecto para la reglamentación de frenos y llantas para motos. Las llantas, se está exigiendo una calidad mínima para las llantas que nos venden en cualquier sitio en el mercado. Y en segundo lugar, los frenos. Vamos a tener dos tipos de frenos avanzados, los CBS o combinados y los ABS antibloqueo. Los motociclistas afirman que estas nuevas reglas son claves para reducir la siniestralidad y cuidar la vida. Es súper importante para que nosotros tengamos conocimiento y adquiramos más experiencia y más equilibrio en las vías. Ellos lo hacen no simplemente para fastidiarnos o no simplemente para metámoslo ahí a ver qué dicen, no, sino es porque realmente se están viendo muchos accidentes, muchas muertes. Entonces, son cosas que nos sirven. Estas nuevas medidas están en prueba piloto y su implementación para la regulación en motos nuevas será en dos años.